Saludar a los amigos de Multimedios Deportes, estamos acá desde Playa del Carmen en la pretemporada, en la etapa fuerte de preparación con Uriel Antuna. Uriel, gusto saludarlo, gusto conocerlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero que nada, gracias por la entrevista y bueno, contento de estar acá, de empezar la pretemporada y de pues darle con todo. A tu corte edad, ¿qué significa que Chivas haya hecho un esfuerzo así de grande por tenerte en ese? Importante, importante, la verdad se vio el interés desde el principio, se vieron las ganas de que querían que viniera, pusieron la propuesta en la mesa y bueno, hicieron todo para que yo viniera y eso de cierta manera también me motivó para venir. ¿Lo pensaste mucho, lo meditaste con la familia? ¿Fue de una que si voy? ¿Cómo fue la sensación de...? Pues no fue tanto de pensarla, sino que yo estaba preocupado un poquito por lo de mi hijo, de Uriel más que nada, que iba a nacer, que iba a estar difícil, pero bueno, platicando con mi esposa dijo, bueno, es una oportunidad buena que tienes que agarrar y bueno, son oportunidades que no puedes dejar pasar. ¿Chivas qué significa? Tienes poquito en el equipo, pero ¿qué significa Chivas? Mucho, la verdad que lo he dicho anteriormente, el nombre de Chivas se escucha en todo el mundo, se escucha en muchas partes, entonces es muy importante, de los más grandes de México, entonces muchísimo, muchísimo que significa estar aquí, competir, bueno, más que nada estamos aquí para competir a cualquiera y para que esto siga creciendo. Bueno, dices, vengo a competir, pero hay una expectativa grande, si lo sientes así de, no que seas obligado, sino el compromiso que la gente te genera, la ilusión que genera. Sí, 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 el compromiso siempre va a estar, siempre, uno quiere trascender, uno quiere ganar, los jugadores somos los principales que estamos comprometidos, porque somos los que estamos dentro del campo, los que jugamos, los que nunca queremos perder, entonces el compromiso siempre está ahí, la agarra en la entrega siempre va a estar ahí, pero sí, claro, que nos sentimos un poquito comprometidos por el momento que está pasando Chivas, pero al mismo tiempo, te digo, nos comprometemos a sacar esto adelante y a darlo todo para que, para salir todos juntos adelante. ¿Anhelas ya ponerte la camiseta rojo y blanca? ¿Estás así de que ya empiece el torneo? Sí, de que empiece el torneo, sí, 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 claro, como te dije, vengo a sumar, vengo a sumar minutos, a apoyar al equipo en lo que pueda. La gente, bueno, se nos fue a Alán Pulido y son 12 goles que hizo en el último torneo, tú, ¿cómo te sientes para jugar ahí arriba, no de delantero sí, pero aportándolo con esa cuota goleadora, que no se sienta la ausencia de algo? Sí, bueno, como dices, se fue un delantero muy importante, el goleador del equipo, pero bueno, creo que también tenemos jugadores de bastante calidad que llegaron y que ya estaban, que también pueden aportar muchísimo al ataque y que no se sienta tanto en toda esa ausencia, por ahí dice, son 12 goles, pero 12 goles repartidos entre varios jugadores, es buen número, pero podemos hacerlo todos juntos y como, esto es en conjunto, trabajando todos juntos, todo podemos lograr. ¿Qué podemos esperar de ti, obvio, no solo goles, no, sino juego, ¿qué podemos esperar para la gente que sí te ha visto en selección y que has hecho muchos goles, pero qué puedes esperar más allá de los goles? Compromiso, más que nada, compromiso, el entregarme siempre, el estar ahí, el sudar la camiseta, lo he dicho también anteriormente, al equipo que he estado me gusta entregarme, me gusta que la gente crea en mí, que me vea a sudar la camiseta, correr, todo ese tipo de cosas, me gusta, entonces, más que nada es eso. ¿Te sientes, eres, pero tú te crees ya seleccionado, titular? No, nadie tiene su lugar asegurado, yo pienso, todo puede pasar, claro, estoy pasando, gracias a Dios, por un buen momento, que es gracias a mi trabajo, gracias a mi dedicación, pero yo pienso que para eso todavía falta bastante tiempo, todavía no tengo que aflojar, tengo que seguir sumando, tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir ganándome de un lugar. La gente dice, va a jugar en lugar de Cone, puede jugar junto con Cone, Uriel del otro lado, ¿dónde se siente más cómodo jugando fútbol? Bueno, desde chico siempre he jugado por derecha, pero bueno, en mitad del torneo de cuando estaba en Los Ángeles, lo jugué por izquierda, entonces tampoco tengo problema, y algunos partidos de centro delantero, entonces, y bueno, en su dado momento cuando estaba en Holanda, llegué a jugar hasta el lateral, entonces, son posiciones que no desconozco, que las sé, y en cualquiera de las posiciones que me pongan, voy a dar al máximo siempre. ¿De delantero, cómo te has sentido? Bien, me sentí bien, la verdad que tenía tiempo, tiempo de no jugar esa posición, pero te digo, es cosa de acostumbrarse, uno se acostumbra a jugar una posición, pero teniendo otra, pues tiene más probabilidades de jugar, tiene más variantes, entonces, pero me siento cómodo, me siento cómodo el que hay espacios, el que hay espacio para correr, para jugar, para botarme, para todo, entonces también me siento cómodo. El compromiso, me refiero de ustedes, de los nuevos, con Chivas, ¿se puede hablar pronto de un título o eso es pasito a pasito? Claro, nosotros siempre vamos a pelear por el título, eso te digo, nosotros, los jugadores somos los primeros comprometidos en sacar esto adelante, primero salir en zona de descenso, calificada de guía y pelear por el campeonato a cualquier equipo. ¿Tienes un ídolo, me refiero a un ídolo rojiblanco, de cuando estabas niño, cuando te cuentan de alguna leyenda rojiblanca? No, no, no tengo ídolo, pero lo dije en anteriores entrevistas, siempre me acuerdo de Ramón Morales porque me tocó verlo en la tele, me tocó verlo jugar, entonces, él prácticamente siempre lo recuerdo de niño. Un gran jugador, ¿no te imaginas? Sí, claro, sí, claro, claro, siempre va a ser un honor. Bueno, sería un honor saludarlo, charlar un poquito con él y bueno, que fue un excelente jugador. Ya, los centros, remates, tiro libre. Sí, más que nada, más que nada los tiro libre, me acuerdo perfectamente cuando era niño y, no, excelente jugador. Y ahora, ahora que estás acá, ¿cómo ves la gente? ¿Estás muy ilusionada con tu llegada? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo es el contacto con los rojiblancos, con el chico hermano? La verdad, me sorprendió, me sorprendió. Como ustedes saben, me fui muy chico de aquí, prácticamente, no mucha gente me conocía. Y bueno, al llegar acá ya quedaba un poquito más, se puede decir, no consolidado, pero un poquito más con experiencia, con minutos de juego y que la gente ya me reconoce. La verdad que me sorprende mucho de la manera que los aficionados se entregan al equipo, de la manera en que lo apoyan. ¿Cómo te imaginas el primer día oficial? Porque el viernes juegan, pero pues el oficial, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, la verdad que no me lo había puesto en la cabeza, pero... Porque yo vivo el día a día, ¿no? Me gusta disfrutar el día, me gusta disfrutar el momento y las cosas que vengan pasando, bueno, ya será en otra ocasión, pero bueno, te digo, yo vivo el día a día y disfrutar por ahora el entrenamiento, lo que tenga que estar haciendo. ¿Cómo son los entrenamientos con estos cracks? Víctor Guzmán, Pelicone, Macías, que está joven, pero las mete todas, Oribe, Lachofis, gente que sabe con la pelota. ¿Cómo son los entrenamientos? Sí, la verdad que muy buenos, muy buenos. Como dices, son unos excelentes jugadores que tienen muchísima técnica, jóvenes, que tienen muchísimo talento. Y bueno, la verdad que muy intenso. O sea, también me quedé sorprendido en el talento que tenemos y joven. ¿Tú te sientes que llegas a decir, voy a ser titular porque soy Uriel Antuna o...? No, claro, aquí hay que ganarse un puesto. En cualquiera de los equipos en que estés, siempre hay que ganarse un puesto, siempre hay que demostrar para qué viene y ganarte la titularidad en los entrenamientos y en la cancha. ¿Cómo fue tu paso por Europa? Te pegó mucho, estabas muy chavo. ¿Cómo fue esa formación que supongo que te hizo crecer como persona? Sí, claro. Un poco difícil, un poco difícil. También lo he dicho anteriormente. Me fui muy joven, de 19 años, prácticamente 30 minutos en liga, 8 minutos en copa. No tenía experiencia, no hablaba de idioma. La primera vez que iba a vivir fuera de mi casa. Y fue difícil, fue difícil. Pero como dices, yo no... Bueno, yo me lo tomé más como un reto. A pesar de no haber jugado, yo dije, bueno, voy a tratar de entrenar lo máximo, a trabajar extra para lo que viene. Si no juego aquí, donde vaya, voy a trabajar al máximo para estar en el mejor nivel, así sea, estuviera entrenando o los minutos que me dieran para elevar mi nivel. Aquí viene una pregunta para mí muy importante. El Tata Martino, ¿qué tan importante es en tu carrera como profesional? Muy importante. La verdad que le estoy muy agradecido. También lo he dicho anteriormente. Muy agradecido con él por la oportunidad que me dio. Independientemente de que iba a quedar fuera o no, la verdad yo siempre entrené para llenarle el ojo a él, para que estuviera contento conmigo. Y bueno, estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me dio de debutar, de jugar, de estar prácticamente dentro de la Copa de Oro. Entonces, bueno, muy agradecido con él. ¿Qué te dice? Porque es un tipo experimentado. Él estuvo a Messi, estuvo a grandes figuras en Argentina. Estuvo en un nivel importante. ¿Qué te dice? Bueno, la verdad que no hablo mucho con él de ese tipo de cosas. La verdad que lo único que hablo, el único contacto que tuve con él fue el momento que yo le pregunté para cómo veía él la posibilidad de venir a Chivas, pero prácticamente no es un entrenador que hable mucho de ese tipo de cosas con un jugador. ¿Y qué te dijo cuando le preguntaste de venir a Chivas? Bueno, me dijo que estuviera tranquilo, que donde yo me sintiera a gusto, que tomara la mejor decisión, que obviamente muchos jugadores de la selección mexicana son del fútbol nacional. Y bueno, que lo importante era que donde estuviera jugando. ¿Crees que un par de buenos torneos en Chivas se puede catapultar otra vez a otras cosas? Sí, claro. Siempre lo he dicho. Haciendo las cosas bien, quedando campeón aquí, jugando bien, siendo titular. Yo pienso que se pueden haber también muchas puertas en Europa. No hay un... Nadie sabe. El fútbol no es una ciencia exacta. ¿Pero te imaginas pronto ese título, la número 13? Claro que sí, te dije anteriormente. Nosotros vamos a pelear desde ahora, por el título. Desde ahora es donde se prepara, desde la pretemporada, desde aquí donde se prepara para estar al máximo nivel en la temporada. Entonces, desde ahorita ya estamos luchando por ese campeonato. ¿Tú cómo ves al profe Tena, a Chava, con los entrenamientos que están haciendo con ustedes los delanteros? La verdad, muy buenos. La verdad, muy buenos. Me gusta mucho la intensidad que nos piden. También la calidad de los trabajos, el tipo de trabajo, la verdad que son muy buenos. Lo disfruto mucho, más con los compañeros que tengo. Entonces, la verdad que pienso que vamos a hacer un muy buen torneo. Si fuera por ti, ¿dónde? ¿Por derecha o por izquierda? Si te dieran elegir. Si fuera por mí, por derecha. Porque siempre tengo muchos años jugando por derecha, entonces es mi posición, sí. Y finalmente, de todo lo que se dijo, que se pidió mucho dinero en el Manchester, que se pidió mucho, ¿tú cómo lo tomas? Porque al final son cosas que ustedes ni se enteran, ¿no? Sí, sí. Bueno, esas son decisiones que toman los clubes. Ustedes perfectamente lo saben. Uno ahí no entra prácticamente en nada. Nosotros prácticamente somos los jugadores y nada más escuchamos las cantidades de dinero que pagan. Entonces, bueno, la verdad desde niño nunca pensé llegar a valer tanto dinero, ¿no? Desde niño nunca te lo imaginas, nunca te pasa por la cabeza. Pero bueno, te digo, ahí fue el interés de Chivas que quiso pagar el dinero, que él mostró el interés y esa fuerza para ir por mí. Entonces, te digo, estoy muy agradecido por eso. Es cierto que uno, cuando estás niño, no te imaginas, pero por algo los valen, ¿no? Sí, exacto. Por lo que haces en la cancha, por lo que generas. Sí, claro. Tú lo dijiste. A lo mejor muchos dicen, es demasiado dinero para él, es mucho lo que vale, todo eso. Pero bueno, te digo, son cantidades que los ponen los clubes, no uno. Prácticamente uno no tiene nada que ver ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, son cantidades muy fuertes, pero son los clubes los que se ponen de acuerdo, no uno. Y por lo que veo, no te presiona, ¿no? Eso, como tú dices, ni que fuera la mitad para mí, ¿no? Exacto, yo lo que vengo a jugar, yo soy una persona normal, como tú, como cualquier otro. Todos somos iguales, entonces yo no, por valer más o por valer menos, no me voy a querer más ni menos. Entonces, todos somos normales en este mundo y bueno, aportar lo mismo que le pedimos al que viene a la cantera, al que viene que vale 50 millones, que venga a sumar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Listo.